Esto es una producción de subterráneos.com.mx Somos parte de la comunidad, somos una pareja gay que desde hace 7 años estamos en el activismo. ¡Es una gran opción para toda la nación! Pues defiendo que todos tengamos derecho a acceso a todos los servicios de salud, servicios públicos, porque nosotros también pagamos impuestos y es lo que yo quiero para mí y para mi comunidad. La comunidad que tiene las razones, la comunidad que pide igualdad, la comunidad que pide que se legalice el matrimonio igualitario, porque la Suprema Corte de Justicia habla de igualdad. Agua del derecho que todos y todas las mexicanas tienen. Entonces no se puede ir en contra de la ley. Y si queremos hablar de religión, pues Dios no quisiera tener este tipo de divisiones entre la gente. Bueno, con respecto a la religión, la verdad, la religión ahorita está a cargo de seres humanos. Yo soy católica, yo asistí toda mi vida a grupos, pertenecí fuertemente a la comunidad católica, pero lo bueno es que tuve a padres, incluso, que siempre fueron muy sinceros conmigo, que siempre me dijeron, mira, las cosas aquí son así, somos seres humanos, no somos Dios. Entonces yo, como padre, no puedo juzgar al otro ser humano, o sea, por tomar una decisión o por amar a otra persona, nada más porque dicen que no es natural cuando es completamente natural. Entonces yo creo que la religión en sí fue creada por el ser humano y quieren hasta cierto punto controlar, ¿no?, influenciar. Pero el amor siempre gana, ¿no? Entonces, como yo digo, Dios es amor. Entonces, si dos mujeres se quieren, es amor. Si dos hombres se quieren, es amor. Si quieren formar una familia y dar amor a otro ser humano, a un niño, adelante, ¿no? Si se ven, si se ven, si se ven, si se ven, si se ven.